Damos un abrazo a ella y por supuesto que acá estamos Luis Ugalde, pero también nos vamos a ir de inmediato a la sexta región, Carla. Así es, Luchito, porque tú tienes una interesante noticia esta hora de la mañana, un dentista que al parecer, no sé, algunas cosas estuvo cometiendo. Y cuéntanos tú mejor. A ver. Sí. Miren, lo pasaron bastante mal, muchachos, los pacientes de este dentista en Rancavo, a quien lo acusan de no haber terminado sus trabajos. Terminar un trabajo en una casa puede ser complicado, pero terminar un trabajo, ya sea con dientes, pasa a ser bastante más complejo. Por lo mismo los quiero invitar a ver la nota de nuestro fiscalizador nuevamente, de nuestro contralor, OverMadrid, que nos va a mostrar qué fue lo que pasó en Rancavoa y qué es lo que está pasando con este dentista en la sexta región. Mira, así de milineves por tu culpa, eso es lo que eres, un bandido. Acusado de engañar, de realizar tratamientos a medias y hasta de no cumplir con su trabajo. Son las denuncias que existen en contra de este dentista, duramente cuestionado por sus pacientes. Recuerde su ética profesional. Me gustaría que le diera la cara y que le diera disculpas. De su cabeza está mal, yo encuentro que él está mentalmente no está bien. ¿Qué hay tras estas denuncias? ¿Cuál es el mouse operandi de este hombre que aseguraba ser un experto en temas de ortodoncia? No sé de quién me habla. ¿Cómo lo ubica usted? Porque lo vi en la televisión. Y después me diste el nombre, ¿cómo no lo ubicarlo? Ay, no lo vi acá. No, no lo vi acá. Esmerita Vergara comenzó de un día para otro a sentir fuertes dolores en su dentadura. Fue ahí cuando esta señora oriunda de Rancavoa asistió a la consulta del dentista Paulo Alvear Meléndez, en el centro de esa ciudad. Era necesario un tratamiento de implantes por el cual debía pagar al profesional la suma de 2.800.000 pesos. Yo le aboné una parte en efectivo para la primera cirugía, después viene una segunda cirugía, y ahí le terminé de cancelar, le documenté el resto. Después de la segunda cirugía, bueno, noté de inmediato que hubo desinterés. Fue ahí cuando denuncia que a raíz de la cirugía a la que fue sometida se presentaron varios problemas en su dentadura. Esto la hizo vivir un verdadero drama porque de los ocho meses que duraría el tratamiento, cuenta que el dentista durante ese tiempo se hizo el desentendido. Me fue dejando de lado, me citaban las consultas, yo iba, no me atendía, me cambiaban la hora, y la verdad es que con el tiempo me seguí sintiendo un paciente abandonado. Después se me empezaba a inflamar porque me puso un implante en parte blanda, parte del paladar, y se me inflamaron las encías, y en eso estuve, se caían piezas, y en eso estuve prácticamente unos ocho meses. Tras buscar ayuda para solucionar su problema, llegó a la Universidad San Sebastián. El cirujano dentista Gustavo Macei, junto a otro especialista, la recibió, y se percató que el tratamiento que recibió esta madre fue inconcluso. Esta paciente, al parecer, según la ficha que nosotros tenemos, se realizó implantes dentales y otro tipo de situaciones odontológicas, y llegó a nuestra universidad con el tratamiento a medio terminar. La verdad que nosotros indagamos un poco más y al parecer ella nunca más encontró al dentista para que le terminara el tratamiento, que es un tratamiento de un índole bastante avanzado. Era un problema en el sector estético, en el sector anterior, que requería implantes dentales, que requería injertos óseos. Y claro, porque se tuvo que someter a una nueva cirugía incurriendo en otro gasto. Bueno, nosotros la tomamos, la verdad, con nuestro alumno del posgrado de la Universidad San Sebastián, el tratamiento estaba recién comenzando. ¿Cuánto le costó eso a ella, más o menos? Bueno, las universidades en general, los precios son más asequibles para nuestros pacientes. En promedio, el tratamiento vale un tercio de lo que vale en el sistema privado. Estamos hablando de un tratamiento de 500 mil pesos, en una clínica privada vale un millón y medio. Usted se está haciendo un tratamiento ahora, y si el dentista la dejar así y no le contesta el teléfono, sabe que hicimos, fuimos a buscar al dentista. Pausa comercial y seguimos con el matito. ¿Qué es el dentista?